buenas a todos y bienvenidos a todos una vez más de mí que en la que estamos claro que sí nuevito de call of duty advanced warfare el mapita de redrid duro por equipos vamos a jugar lo que viene siendo el modo de juego de un tiro con evidentemente el morse el sniper vamos a utilizar la clase que se llama zoom con mira es un variable peso ligero sobrecarga manos aislas dureza su profesor de detonación uvp en vuelo exo granada variable así que sin más bueno vamos a esperar aquí que hay un poquito la gente y bueno gente me siento un poquito ya mejor en el con los vídeos tengo una conexión y tal porque ya sabemos que anteriormente teníamos un poquito de fifa montado que se nota que me está viendo muy mal pues la conexión y además la partida se me caen pero bueno también nos pensamos un poquito bien el fifa el día de hablar un poquito también el call of duty black ops 3 unas cuantas cositas ya que no dije en ese vídeo que se han salido nuevas cosas y tal pero bueno empezamos estoy grabando en la semana del tren del dlc supremací creo que el 2 de junio sí perfecto momento y bueno hay gente que decirles que primero cositas confirmar ya el black ops 3 las tenemos allá los zombies algo que no dije los zombies fue que los mapas van a ser muy parecidos a que no ver todo ten y bueno estos mapas ya conocidos del blanco ops aquí están disparando del blanco ops 1 y del blanco 2 bueno es que es momento de concentración porque no quiero uy ya he visto esto por aquí ok pumba 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 ya nada más hay dos oa listo así que bueno gente una de las cositas que ya están confirmadas son cuatro mapas ya los demás mapas irán saliendo por dlc y cosas como esa o sea por el season pass también creo y bueno otra cosita gente que no dije fue que es que la si compramos la presenta del juego nos trae la beta y también nos trae lo que viene siendo el season pass adquirido ya de una vez con preventa y todo de juego así que la verdad es que algo bastante chulo bueno estamos jugando un 2 para 2 sniper nada mal llevamos cinco vas entre los dos yo llevo tres llevados el spam no sé dónde están esponiendo ellos pero bueno lamentable lo tengo que decir black ops 3 no va a salir para la all-gen ya algo que dije en ese momento es que iban a hoy ya se ha entrado gente a nuestro equipo creo si a nuestro equipo bueno gente que yo dije que iba a salir para estas plataformas que con con otras compañías me referí en ese momento pero no va a ser así va a ser más bien que no no va a salir en ningún momento 3 y archa eso momento ya por aquí tú 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 qué bueno el uave momento ajá que o sea 3 y archa la verdad es que quiere pero uy ese no me ha visto 3 y archa quiere progresar cien por cien ya lo especificó lo dijo bastante lo dejó bastante claro cuando ya se dice pues que no desde adentro se dice que no va a estar desarrollado para la all-gen no me ha metido ese francazo que me quería ir ahí pero bueno 6-1 nada mal para hacer yo tampoco bueno con el sniper otra cosita gente lo que viene siendo el c4 vuelve al black ops vuelve al call of duty mejor dicho porque en el black ops siempre ha estado en un black ops más chetado que el otro ya sabemos a qué me refiero el black ops 2 que en el c4 ya está demasiado pero demasiado chetado aún con los últimos parches que se metieron pero en realidad no va a ser un c4 tan chetado como el del black ops 2 sino más bien como un c4 en plan modern warfare 3 que el del modern warfare 3 o sea lo podías utilizar con el doble con el doble cuadro para que explote pero pero debe tener un poco o sea un mínimo contacto físico con una pared con el suelo con el enemigo con lo que sea en cambio en el black ops 2 ya sabemos que nos hacían el black ops 2, tira el c4, pum, doble cuadrado y pum explota en plan posh y ya ahí se acaba todo uy voy a entrar a jugar un poquito más táctico porque me estoy viendo así muy muy a respawn y tal y bueno gente otra cosa en armitas confirmadas muchas armas buenas van a estar confirmadas por ahí depende de cuántos likes lleguemos en este vídeo yo les voy a traer un pequeño review de todas las armas confirmadas que ya se ha dicho por ahí la exclusividad playstation 4 porque o sea es desde aquí ya la la old gen pierde todo desde este 2015 en adelante ya no va a volver a a tener estos call of duty no van a volver a seguir ningún call of duty para la old gen o sea es lo que se ha dicho pues pero quién sabe si el último momento llega y dice no si mira vamos a sacar para para hoy en porque o sea puede ser una mala jugada pero también puede ser una de las mejores jugadas que porque hace que era trellas porque porque puede ser mal evidentemente es mala porque van a perder muchísimo muchísimo compradores muchísimas ventas debido a que no todos tienen la next gen así que bueno un momento por aquí tu quiero tomar este morse para que cuida con los quick scoops un momento y tu uy bueno el balístico según se dice va a volver el cuchillo balístico el cuchillo balístico el cuchillo balístico según se dice va a volver pero no tan así como lo teníamos antes pues no va a ser como un arma sino un arma especial que es la que se viene a tener con dos como dos espadas gigantes ahí verdes se dice eso que va a ser el nuevo balístico por aquí doble fit de chumito online claro sencillita vamos a ver por aquí comiendo un poquito respawn doble baja no este no creo que esto no me cuentan o sea porque ya sabemos que el morse de cerró vital pero creo que estas no me cuentan como evidentemente no fue una colateral pero no se si me cuenta para las doble baja para el cargo ahora ampliado aunque en este momento no el morse no se le pone ampliados pero los camuflajes si que si que se sacan con colateral pero dropshot ahí sencillito miraco que la miraco en este juego no es tan buena como la del black of 2 pero bueno es pasable triple ahí y otra doble fit de chumito por aquí tu cuidado uff ya tenía este aquí y bueno poquito más que decirle gente bueno la verdad es que el gameplay no estoy comentando así en plan muy animado porque quiero un poquito de concentración ya que no estoy jugando muy bien que se diga si no estoy jugando muy bien es muy lamentable pero bueno si quieren más del modo de juego de one tire ya bueno un tiro pues es one shot one kill ya lléganmelo por los comentarios ven que soy prestigio no prestigio prestigio caballito deseamos que esté el prestigio caballo como tal y el prestigio caballo completo que es y el prestigio número 15 pero bueno aún no he llegado voy al prestigio estoy en el prestigio no sé voy al prestigio 7 próximamente próximamente solo en cines bueno solo en mi canal ya haré una pequeña review si puedo de la obsidian y tal cuando según yo le llego a atender porque ya saben que mi suerte es pésima con las armas elite bueno un poquito más por aquí a otra cosa uff si se ha salvado ahí no se ni como la verdad es que voy a grabar bastante del modo de juego de un tiro porque me la paso bien pues pues es 8-3 o sea aquí no se dice que te vas a sacar ramigar partidaza pero de baja si te puedes sacar baja te puedes sacar baja voy a ver si hago un ratu ratu diamond no creo porque este prácticamente lo tengo en diamante este morse este sniper mejor dicho este no he pedido prácticamente lo tengo en diamante este es un ratu ratu royalty o ratu realeza en plan para los snipers o sea no no juegues si no vas a jugar con el sniper porque no me agrada que juegue en la cuchilla esta tú por aquí uff esta aquí uff que buena uff apete compañero si mi equipo no fuera tan malo pudiéramos ganar porque o sea que yo lleve 24 bajas de 39 no es ni medio normal pero bueno uff ahí se le ha manqueado pero buenísima eh muy buena la verdad por aquí vamos a ver por aquí un poquito cuidado con el respawn este porque puede ser difícil controlarlo mira por ejemplo aquí está este aquí campeando campeando uff uff o sea como les digo no va a comentar mucho en realidad pero bueno lamentable esta pérdida de la old gen nooo ya iba bien iba 26-14 pero iba en racha iba en racha iba en racha una del warby la verdad es que el modo de juego de un tiro en mi opinión está muy equilibrado excepto por que te dejen utilizar las manos pues porque te dejen utilizar el cuchillo eso es lo único que no está tan equilibrado pero en mi opinión está bien pues se pueden hacer wallbands buenos wallbands te puedes tirar por ejemplo aquí también puedes manquear un poco una huevada también puedes manquearla no? manquear o puedes manquear demasiado ahí la hemos visto esa super mancada por mi parte por aquí ya nos ha cambiado el respawn según se decía que el respawn del Call of Duty Plus Warfare estaba ya acomodado en todas las plataformas ah gente la otra cosita que casi me olvida comentar no? lo que vienen siendo las nuevas armas los nuevos modelos de armas tanto legendarios como retirada bueno ya sabemos que retirar ya se me ahu ya decía yo se me movió el juego pero bueno vamos a decir ya comenté un poquito lo de las armas retiradas en otro gameplay de en plan advanced warfare y blanco otra información bueno quedamos 29 16 y nos vemos en la próxima adiós adiós adiós